Y bueno, ¿y ahora tenía que llegar acá? ¿Podés que me voy a tomar un bondi? ¡Hola! ¡Me tocó! ¡Me tocó ese bondi! ¡Muy bien! ¿Cómo andó? ¿Le tocó otra vez? ¿Se hace bien? ¿La cámara o hasta la auto se sacaron? No, no, lo que pasa es que vengo de la doctora y me dice que hay que caminar, 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 pero si sigo caminando, ¿sabés lo que voy a tardar? ¡Ay, cómo te encanta tardar a vos! ¿Cómo tarda? ¿Cómo es posible? ¡Ah! 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 Lo que pasa es que nada, me quedé jugando con mi hijo y me encanta jugar con mi hijo. Me gusta jugar un rato con él. ¡Qué linda obra, un rato con él, eh! Me dijeron que es un espectáculo que está en la calle Corrientes y que la rompe, que es muy bueno, con dos actores extraordinarios. Sobre todo uno de ellos es un fenómeno. ¿Qué actores son? ¿No sabías? ¿Julio Chávez? No. Y el otro también, es muy bueno, Adrián Suárez. Adrián Suárez, sí. ¿Te gusta? A ver, Julio Chávez para mí, obra que hace Julio Chávez no puedo dejar de verlo. Sí, yo también. Para mí es maestro de los maestros, un genio, capo de actores. ¿Y el otro, Suárez, qué te pasa? ¿Te gusta? Te gusta, sí, ya sé, a mí también me gusta. Más o menos, para mí se repite un poco en todo lo que hace. Nada, es modesto, no se lo pido muy bien. ¿Qué lindo arrancaste? ¿Por qué se repite? ¿Cuántas cosas vos lo viste? ¿Lo viste a ver al teatro? No, ponía a hablar acá en el bóndito. ¿Por qué decís que se repite? Yo lo veo medio repetitivo, lo veo medio repetitivo. Bueno, qué raro. ¿Tipo están peleados? No, cero, cero, pero nada. ¿Volviste a Telefe? No, a Telefe se está inaugurando hace 11 años en Canal 13. ¿Estás contento? Feliz, feliz, estoy contento. ¿Dónde te dejo? ¿En Ideas del Sur, como siempre? No, no, en Ideas del Sur no me dejes porque no estoy más en Ideas del Sur. ¿A dónde lo llevo entonces? A la AFA. A AFA. Qué lindo eso que enganchaste lo de la AFA. No, 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 no. Muy bien, te felicito. Esperá, espera, espera, el AFA tampoco. Tampoco. Ah, no, no, perdón, no. Agarrá para Ezeiza, para el predio de Ezeiza. ¿Sabés que te va a ser bien agarrar? Porque en Ezeiza le vas a dar a la selección. Ezeiza, vamos. No, 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 para Ezeiza tampoco, no, que la selección también la dejé. No, no la dejé. ¿Cómo que la dejaste? Claro, estaba como vicepresidente. ¿Pero la AFA dejaste, dejaste la selección? Sí, sí, sí. Ah, al edificio de la Superliga. Vamos a la Superliga. Porque deja AFA, deja la selección para agarrar a la Superliga. No, no, no. ¿Qué te va a dar la Superliga? ¿Qué, no? No, 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 tampoco. Para nada, no agarré para el edificio de la Superliga, no, porque dejé en la Superliga también, ¿no? Ah, porque concentraste todo en... Vamos al gasómetro, a favor de eso. Vamos al gasómetro. No, no, tampoco, tampoco, no, porque ahí me tomé licencia. ¿Qué haces? ¿Estás al pie o todo? No, no, lo que pasa es que me agarré un tema de estrés, entonces nada. ¿Por qué? ¿Estrés? ¿Qué te pasó? Sí, nada, estuve un poco caído, con tanto trabajo. Dice, vos en el hospital, entonces es más fácil. Un poco, un poco. No, lo que pasa es que cambiamos de estudio, estamos en una cosa diferente. Me gusta que hagas un cambio. Quiere decir que un programa más intimista, como el Perro Verde, son que, mano a mano, un reportaje con un famoso. Sí, sí, no, 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 el mismo programa, el Bailando, no, no, lo que pasa es un estudio más grande. Ah, no, no, qué bien. Estamos llegando, me parece. El otro día estamos en el trabajo y la gente me decía, ¿cuándo arranca el flaco? Yo le decía, arranca el 15, el 15, bueno, el 22, bueno, el 22, el 29, ¿eh? Y yo me decía, ese muchacho medio alegría. Sí, ahí está. Yo prendo la tele y lo veo a él, y ya sé que se me arma el año, que estoy feliz, la gente se emociona, se divierte. Tienes que hacer lo que mejor sabes hacer. ¿Cuándo es eso? Sí, 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 sí. No lo dejan entrar en ningún lado, es increíble. ¿Qué, de sacarte una foto con él? No, qué foto, yo estaba entusiasmado, vos sabés que si agarraba la AFA le pedía cinco entradas para el Mundial de Rusia. No, 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 no.